Parse, el gallo es una chimba. Gracias por darle play a El Gallo Podcast de Radioactiva, que hoy llega para acompañarlos recordando el cumpleaños de Juliana Casali. Llegó casi, casi, casi al cuarto piso. Y por otro lado, hablemos de ese nuevo uniforme que tienen por ahí los de la policía, que parece un Buzz Lightyear. Va a tocar que Peña nos invite a Medellín Gourmet. Peña, ¿por qué no nos has invitado al festival de gastronomía que creo que arrancó en Medellín, no, ya? Sí, los invito, los invito, Pacho. Todo el mes de abril, Medellín Gourmet, más de 100 restaurantes con ofertas en sus precios y restaurantes de toda clase de comida, entonces, pues, para que caigan. A comer rico y con descuento, ¿ah? Todo abril. ¡Guau! ¡Qué deli! ¿Y qué platos nos sugieres, querido Diego Andrés? Porque hay diferentes restaurantes también de varias categorías, ¿no? Sí, Pacho, pues, primero que todo, tenemos que cuadrar si va a ser en Medellín o en el Oriente Antioqueño, porque también son restaurantes del Oriente Antioqueño. De Medellín, pues, del Valle de la Urra, también, pues, de municipios aledaños. Ok. Y, pues, son 100, o sea, que tenemos que ver, hay de todo, Pacho. Hay que ir, hay que ir en Semana Santa a Medellín, ¿ah? Y si Peña sabe de algo, es de restaurantes. Yo me acuerdo cuando me recogió allá en Medellín, que no había necesidad, yo le dije, no, Peñito, y él me dijo, no, yo tengo que recogerte. Ay, tan humilde. Me da pena que los fans te ataquen, no sé qué, yo te cuido. Se me robó el encendedor del carro, Pacho. Siempre lo cuento, siempre lo cuento, porque no me lo ha pagado, Juli. Hombre, eso fue un malentendido, eso fue un malentendido. Se lo bajó, se lo bajó. ¿Y cuánto vale un encendedor de un auto? Porque ya no hace, ¿no? No, pero es el detalle también. De más que él ya estaba buscando hace rato ese encendedor por encargo. Me dieron 50 luquitas ahí, y Peña, si hace algo cuando usted llega a Medellín, no es hablarle de sitios turísticos, es hablarle de restaurantes. Eso él empieza, mira, acá, si querés comida china, no sé qué. Acá, si querés comer barato, hágale. Acá me regalan comida. Y así él le va como contando a uno. Aquí me regalan comida, y es la casa de mi suegro. No, 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 increíble. Bueno, vamos a Medellín, entonces, a disfrutar de este gran evento. Arranca Medellín Gourmet, un buen festival para ir a disfrutar y demás. Pero pues aprovechemos para ampliar la información y nos vamos, y hacemos contacto vía satélite con Radioactiva Antioquia. Enlace Radioactiva vía satélite. ¿Qué hubo, pues, Francisco Pachito, hermano? Primero que todo, un saludo para la Chicoria, para la Minga, para la Divinuta, para la Chinga, para la Pulga Casal, y qué feliz día de su santo, hermano. Que pasen muy bien con los suyos y con los que más la quieren, hermano. Bueno, lo otro, Francisco Pachito, hermano, parte de... Resulta que esta es la decimosegunda, la doceava, la doce, la diecidol vez que se hace este festival, papá, y no es con solo comida en la región. No, 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 Pachito, es un coca o de restaurantes donde hay comida colombiana, argentina, italiana, vegetariana. Wow. Vegetariana es de cuál país? Vegetariana es qué? Porque italiana, argentina, vegetariana, bueno, en fin. Mira, vos pagas un billet y vos puedes tener acceso a más de 100 restaurantes con un precio bien chimpito en diferentes partes del Valle de Aburredo, este es tíoqueño, esto es para impulsar la buena cocina y los buenos restaurantes de acá, parcero. Ah, qué rico. En abril, yo no sé si lluvia, mil, Francisco, pero sí tremenda vela, mil, papi, faltó hacer negocio con las precios de enfermecientes para bajar la llenura, porque eso sí que vamos a tirar pala, o sea, cuchara, bien bueno, papá, en lo que es de chingurme. Entonces, bueno, Francisco, Javier, informó Jorge Mario, Jorge Jaramillo, y lo mejor de todo es que van a dar comida de la que a mí me gusta, es decir, de la bastante, huevón, de la bastante, que chinga, hermano, de la bastante, hermano. Ya has dado cuenta, Peña, que hoy cumpleaños, un sarto loquito. Sí, sí, oye, es un cumple loco, cumple loco el día de hoy. Luego. Sí, Miguel Bosé. Uno de los locos más locos. Miguel Bosé y Juliana Casal, ¿le parece poco? No, eso sí es. Miguel Bosé, Miguel Bosé es de esos que de verdad se le fue corriendo el champú con el paso del tiempo, ¿no? Oye, sí, ¿qué sería? ¿Será que él consumía cosas? No. Sobre todo en la época de la pandemia, hermano, se chifló mucho más. Bueno, ¿y qué me dice de Marlon Brando que hoy también estaría cumpliendo años? Que ese también era bien atravesado. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, Miguel Bosé. Toco madera porque tengo una de mis hijas que cumpleaños también el día de hoy. Es loquita. Es loquita, pachito. Y ya le veo ciertas cosas de Miguel Bosé. Sí. Miguel Bosé, el productor, puso en el libreto que cumplía, dice, 47 años. No, nunca. Se descachó el 20 nomás. Ay, ¿de verdad? No, Miguel Bosé, ¿cuánto? No. Vamos a ver qué dice. 67. Vamos a ver qué dice la inteligencia artificial sobre Miguel Bosé. A ver. ¿De verdad? ¿Vas a preguntar? Sí, va a preguntar. ¿Tienes el chat GPT ahí? Dice, Miguel Bosé es un cantante, actor y activista español nacido en Panamá en 1956. Es hijo del torero español Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé. Y obviamente de los parlantes Bosé. Es hijo de un parlante también. Gran negocio, ¿no? Es el negocio de la familia. El emprendimiento. No se la llevan muy bien con Sonos, que es otro primo. No se la llevan muy bien. Una rivalidad, pero no pueden verse ni en pintura. Tío que es un buffer. Problemas en la familia. Sí, súper rayados allá. Miguel Bosé comenzó su carrera musical en la década de 1970 y ha lanzado numerosos álbumes que incluyen éxitos como Amante Bandido, Como Un Lobo y Morena Mía. Me hizo acordar a una emisora, Pachito. ¿Mi voz? No, como lo que está contando, muy Wikipedia. Ah, ya, ya, ya. Dice, además de su carrera musical, Bosé también ha participado en varias películas y series de televisión. Muy bien. También es conocido por su activismo en defensa de los derechos de los animales. Sí. Y por su trabajo en apoyo a la comunidad LGBT. Sí. Bueno, y dice otras cosas de sus premios, pero no dice nada que se le corrió el champú. De las teorías conspiranoicas. Eso solo lo sabemos nosotros. Miguel Bosé loco. A ver qué dice la inteligencia artificial de eso. Pone, Miguel Bosé conspiranoico. Tengo el algoritmo ahí pensando a ver qué va a decir, qué va a decir, qué va a decir. Para ser políticamente correcto siempre. Qué va a decir, qué va a decir, qué va a decir, qué va a decir. Nada, nada, está callado, está pensando, todavía no lo han alimentado con este tipo de información. Luego él ya me mandó una respuesta políticamente correcta. Dice, loco es una canción del cantante español, Miguel Bosé. No, de verdad. Sí, sí, sí. ¿Sí? Se salió por los laditos. Sí, se fue por los laditos y demás. Pero bueno, hoy hay que celebrar también el cumpleaños de Juliana Casali y de Miguel Bosé. ¡Vamos, Miguel! Lastimosamente no lo vamos a celebrar como se debería, porque ustedes saben que ahora estamos ante una cultura de la censura. Cualquier cosa que uno diga puede ser censurado, puede ser cancelado. Sí. Es la era de lo políticamente correcto, Peña. Sí, entonces vamos a tener que hacer lo siguiente para celebrar el onomástico de Miguel Bosé y es convertir una de sus letras más famosas en la versión políticamente correcta. Muy bien, muy bien. Ok, listo. Sí, porque nosotros tenemos también un compositor de la era de lo políticamente correcto. Ah, sí. Ya no puede decir cosas que antes se decían y parecían muy normales, hoy día no se puede hacer eso. Pero es que hay canciones como que uno no notaba, pero realmente sí estaban zafaditas, ¿no? Sí. Está, pero ya como todo ese ya ha exagerado, entonces vamos a tener que convertir. Sí, ahora esto cancelado, cancelado. Cancelado. Entonces vamos a tomar la canción linda de Miguel Bosé y pues empezando por el nombre ya no se va a llamar linda. Claro, no puede. Se va a llamar humana con facciones subjetivamente estéticas. ¡Uf! ¿Por qué? Me gusta. Porque la belleza es subjetiva. Correcto. O sea, digamos que no puede hablarse de una belleza que le guste a todo el mundo, una totalidad de la belleza, no. Y se puede generalizar, lo que para mí es bello, para otro puede que no y viceversa. ¿Tú crees que en esta era de lo políticamente correcto, esta canción se le podría dedicar a Juliana Casali? No. ¿O sería una falta de...? Ok. Sería para problemas, Pacho. Sería para problemas. Ok, muy bien. Sí, sí. Bueno. Se le puede dedicar es humana con facciones subjetivamente estéticas. Ok. Listo, entonces vamos con esta canción que nuevamente titula... Humana con facciones subjetivamente estéticas, de Miguel Bosé. ¡Qué largo! Linda, agua de la fuente. Pausa. Uy, a ver... Humana con facciones subjetivamente estéticas, sustancia que se compone por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno de la fuente. Linda, dulce e inocente. Pausa. Inocente. Humana con facciones subjetivamente estéticas. Se alarga mucho. Con stevia e inocente. Sí, porque el azúcar hace mal, claro. Ahora que te abrazo pienso en otra. ¿Qué? A mí no me dediquen a esa canción, por favor. Ahora que te abrazo pienso en otra. No, pero ¿qué es esto? No. Es marquería, che. Pero no, es ahora que te abrazo pienso en otra. Ah. Muy bien. Listo. Linda, corazón de seda. Pausa. Uy. Humana con facciones subjetivamente estéticas. Músculo cardíaco de producto excretado por un gusano. Ush. La corazón de seda, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Linda, antes de temerme dentro. Ush. ¿Qué? ¿Qué? Linda, antes de temerme dentro. Antes de que suceda antes de tenerme dentro. ¿Qué? Antes de tenerme dentro. Humana con facciones subjetivamente estéticas. Antes que suceda, antes de que sientas mi tallo, mi cimiento, mi avestruz dentro. Escucha. El gallo por Radioactiva. Y hoy, además del cumpleaños de Juliana, quiero felicitar al productor del gallo de Radioactiva. Ay, ¿qué hizo? No, imposible. Pero faltan tres meses. No, yo lo quiero felicitar a usted. Lo quiero felicitar. ¿Por qué, Pacho? Lo quiero felicitar porque vi el fin de semana, querido productor, que Winsport le entregó el 65% de posesión a Millonarios en el juego frente al Bucaramanga. Y al Bucaramanga le dio el 45%. O sea que, increíble en uno de esos datos, hay 110% de posesión de la pelota. Un partido dando el 110%. Rompiendo cifras, rompiendo cifras. Sí le pusieron, le pusieron al Bucaramanga 45% y a Millonarios 65%. A mí me enseñaron un poquito que eso, sumándolo, da un 110%. O sea que fue un partidazo. ¿No fue? Que si fue sobre el 110%. O sea, ¿cómo sería el despliegue futbolístico de Millonarios en Bucaramanga? Que le dieron el 65% frente al 45% del Bucaramanga. Yo al cantante del goleo y 110%. Sí, de acuerdo. Y él también. De efectividad en su trabajo. Yo como siento que ustedes son hombres que se están deconstruyendo poco a poco, hay que construir las estadísticas, ¿me entendés? Claro, claro. Porque ahora no se basa uno en estadísticas, en números, en reglas. No, ahora vamos a coaches, coaches espirituales. Y siempre hay que dar ¿cuánto? El 110%. Es lo que logra la Cameronista, eso es. Es increíble, ¿verdad? Es que ni Peguart y Olavia han logrado esa cifra. Que construyete, fútbol. No, no, ni la mejor época de Jurgen Klopp en el Liverpool, o sea, ni Ancelotti, ni Zidane en el Madrid. O sea, lo que vimos el fin de semana en nuestro fútbol colombiano. Un despliegue de posesión. Estadísticamente, o sea, si vamos a los números básicos, números y ramplones, números, lo de Millonarios fue increíble. Un 65% frente al 45% de posesión de pelota del Bucaramanga. Felicito Bucaramanga. De razón echaron al técnico y todo el Bucaramanga, ¿vió? No, claro. Juliana es nuestro 110% de posesión de la pelota hoy en este programa. Es increíble, ¿verdad? Bueno, y si ustedes quieren realmente saber lo que pasó, además de esto, que ha sido pues obviamente trascendental para el fútbol de nuestro país. Uf, claro, pero es que eso no tiene precedentes. No, no tiene precedentes, de verdad, no tiene precedentes. Por eso nos vamos a analizar lo que ha sido la fecha del fútbol colombiano. Eso. Ha llegado el Diego, el Diego, al gallo de Radioactiva. Bienvenidos a la película de la fecha con el Diego. Arrancamos con la película El Paseo. Llegamos a San Andrés, llegamos a San Andrés. Porque Millonarios ganó en Bucaramanga muy fácil. El canterano Steven Vega marcó gol con el equipo azul y mostró su agradecimiento. Para agradecer, agradecer a Dios, a los directivos, al cuerpo técnico, agradecer a Dios, cuerpo médico, mis compañeros, a los directivos, agradecer a Dios, a los directivos, a Dios, cuerpo técnico, mis compañeros, a Dios y a la hinchada millonaria que siempre estuvieron pendientes y siempre me ayudaron. Claro, y a la abuela y a Petro y a todos. Por su parte, el Bucaramanga despidió al técnico. Profe Raúl Armando, ¿cómo se siente de que lo saquen de este equipo? Agradecido. ¿Y cómo están los jugadores con su salida? Felices. Ocho partidos sin ganar, profe. ¿Y ahora qué equipo le gustaría dirigir? Argentina. Que se tenga la escaloneta. La siguiente película fue muy taquichera, pero no recibió buenas críticas. Nacional empató con la equidad 0x0. Hablamos con los hinchas sobre lo que esperan del verde. Espero que dordarme de la camiseta. ¿Y qué opinas vos sobre el empate? Pues muy chévere. Para vos, ¿cuál es el mejor jugador de Nacional? Ninguno. ¿Qué se escucha en la barra brava de la equidad? ¿Cómo no te voy a adorar? Si mi corazón es verde, yo soy Bogotá, no soy eléctrico. Dos señoras. Y para terminar, nuestra cartelera, una película que ya se repite más que el Titanic. Cali volvió a perder. ¿Y qué opinan los hinchas? Le corteó Cali más malo que el bazuco. Sí, hasta aquí la película de la fecha con el Diego y Argentina, campeón del mundo de la concha de su abuelito. El caño fue radiactiva. Y estaba mirando hace un momento los conciertos que vamos a tener durante este mes de abril. Y la verdad es que hay bastante movimiento porque tenemos 15 de abril, o sea, después de que volvamos de Semana Santa, Monsters of Rock. Ah, ya. Esto va a ser en el Estadio El Campín. Sí, señor. 15 de abril, 22 de abril, tenemos la celebración de los 30 años de carrera artística de los Aterciopelados. Van a tocar completico el álbum El Dorado. El 22 de abril en el Palacio de los Deportes con Radioactiva. Buen show tienen los Aterciopelados. Sí, por supuesto, hay que ir a acompañarlos y agradecerles también por todo lo que han hecho por la cultura de nuestro país. Por favor. Y tenemos el 28 de abril para cerrar el mes en Bogotá porque será el 29 en Medellín a los auténticos decadentes. ¡Qué grandes los auténticos! Vamos a estar en el Movistar Arena en la ciudad de Bogotá y en Medellín vamos a estar en el Teatro de la Universidad de Medellín. Las boletas se consiguen en entradasamarillas.com. Perfecto. Buen movimiento en abril vamos a tener, ¿no? Sí, buenos conciertos como siempre. Y si quieren hacer parte de esos conciertos pendientes a Radioactiva. Qué bueno, qué bueno. Vamos a entregar muchas boletas más para esto, para que se preparen los oyentes. Y tenemos un nuevo episodio ya hoy disponible para El Gallo Podcast. Pueden ingresar a Deezer, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast o en nuestra página en Radioactiva.com y se van a encontrar un nuevo episodio de El Gallo Podcast. Sí, señor, lunes, miércoles y viernes tenemos ahí los capítulos y esta que es Semana Santa igual. Les vamos a dejar ahí tres capítulos para que se entretengan y para que repitan también los anteriores. Si se los perdieron, si quieren encontrar algo ahí raro, visite El Gallo Podcast. El de hoy se llama Solo RBD Locas, dice así. RBD Locas. Pero bueno, ahí está, ya lo encuentran ustedes disponible en nuestra página. Pues en la página también de Radioactiva encuentran El Gallo Podcast. Así es. Bueno, Juli, aprovechamos para oír más voces de los oyentes que te han querido saludar hoy en tu cumpleaños. Por favor, de una, yo feliz acá estoy, súper homenajeada, me siento la reina, soy la doña de este lugar hoy. No, de verdad, Juli, que muy contentos nosotros de tenerte a nuestro lado. Qué lindo. Peñi, vos estás contento, decí la verdad. Decí la verdad, estás contento de tenerme, compañera. Pero por tu cumpleaños, claro, Juli, me extraña. En mi cumpleaños. No, no, sí, claro que sí. Te valoramos mucho, valoramos mucho a tu familia, a tu hermanita también. ¿Cuándo cumple, Marianela, perdón? Cumple, en octubre. ¿En octubre? En octubre hacemos tremendas. Eso sí, ese ya ha decorado, Pacho. Pero si no viene. Los deja plantados otra vez. Pues vamos a donde ella y la despertamos. Pero ella no viene, a mí me parece que ustedes están agrandando. Si oyó lo que dijo el productor, Peña, que ahí sí es stripper de dos metros. No, 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 no. Cuatro Elvis, cochote. Cuatro Elvis ahí, uno sobre otro. No, la verdad, Juli, que muy contentos de tenerte y agradecerte porque cada mañana nos alegras aquí en el gallo de Radioactiva. Ay, ustedes también. ¿Con quién vas a comer hoy raviolis? Que hace un rato estabas hablando ahí que ibas a comer raviolis. Con mi familia. Además que viste que tú los comprabas. Sí, yo los llevo porque es que acá cerquita hay un lugar donde hacen pasta. Pero no hay alguien de tu familia que venga a comprarlos, ¿no? No, no estoy jodida. Juli, ¿por qué no comemos torta base y la compras también? Más o menos, eso sí parece una vez. No, nosotros sí habíamos pensado en lo de la torta, pero... Mi hermana dijo que la traía, irresponsable. ¿Dijo? ¿Dijo que traía? Sí, dijo que la traía. Sí, el champio me dijo como, ay, sí. Bueno, pero se le perdona lo del bizcocho. ¿No trajo el bizcocho? No, que se le perdona. Uno con ganas de ese bizcocho ahí que ella traía. Yo la verdad que sí tenía muchas ganas de torta. Bueno, pero Juli, ya habrá otros momentos y demás. Pero bueno, a falta de bizcocho traímos empanadas. ¡Qué rico! Me encantan las empanadas. Las empanaditas que nos ocasi grasositas. De chocolate, como pediste. Como te gustan y demás. Así que oigamos a estas voces de los oyentes del Gallo que han comentado cerca de esta celebración hoy en Radioactivo. Buenos días. Buenos días. Un saludo muy especial de cumpleaños para Julianita. La señora, la doña, la madame. ¿Quiénes se rían? Como ya le habían dedicado esa señora a las cuatro décadas, pues quería dedicarle 40 y 20 para ella y la practicante. Ahí nos vemos. O sea, es un mix entre Juliana y la practicante de esta canción. Es que es 40 y 20, qué rata. Entre las dos hacemos una de 30 ahí promediando. Claro. Pero tengo 37. De 30 promediando años y promediando 30 también centímetros. ¿Cómo sería que le dijimos a la practicante que si nos ayudaba con unas cosas aquí que necesitábamos del programa? Sí. Y también le dijimos que si podía ir un momentico rápido pues por unas empanadas. Sí, sí, sí. Lo del trabajo lo dejó tirado. Se fue como buena practicante por las empanadas y eso no le importó. Arrancó de una. Ya sabes, prioridades, Pachito. Sí, sí, sí. Prioridades. Bueno, Juli, vea este mensaje de este oyente. Me gustó eso de la madame de Radioactiva. Sí, me gusta a mí también. Por favor, lleno adelante. La madame. La mamam, bien. No, la madame. Madame. Mamam, no. Madame. A ver, ¿qué más nos dicen después de dedicar 40 y 20 a otros oyentes, por favor? Hola, mi Juliana, querida, mi Petit hermosa, feliz cumpleaños. En esta fecha que arrancas una nueva vida, deberías darte la oportunidad con un hombre como yo, que te dé altura y más belleza. Un besote. Me da más belleza, ¿eh? Pero si a alguien le da uno más belleza es porque esa persona es más fea, ¿no? No, pero me gustó. Este habló fuerte y claro. El anterior todavía seguía escondido. O sea, vamos con los escondiditos. No entendí esos ofrecimientos tan raros de ese oyente, ¿no? No, pues. Y aparte, felicidades en esta nueva vida. O puede ser que es peluquero también, que al lado de él te puede ofrecer belleza, ¿no? Porque es una peluquería. Es cirujano. Cirujano plástico. Paso, gracias. Bueno. Oigamos más dedicatorias, más mensajes de verdad muy sentidos en este cumpleaños. Cuarenta y veinte, Juliana y la practicante, cuarenta y veinte, la doña y la joven. Pero treinta y siete, todavía no son cuarenta. A ver, ¿qué te dice? Toma mi mano. No, ni miércoles. Y ahorita tomaste muy fuerte mi mano, me preocupó. A ver, oigamos. Paula y Juli. Feliz cumpleaños. Que a partir de hoy todas tus metas y sueños se empiecen a hacer realidad. Que digas así de hermosa como siempre. Qué hermosa. Qué linda, gracias, Gashinita. Qué hermosa. Le metía mejor sonido a la nota de voz también, ¿no? Cuarenta y veinte. Estaba trabajando. Sí se le iba anotando la de a Juli bajando las escaleras, ¿no? No, pero es que me daba miedo caerme, a mí me da mucha inseguridad eso. Cuarenta y veinte fue el promedio que tuvo la pelota abujaramanga millonario. Seisenta y cinco, cuarenta y cinco. Del ciento diez que estaban ofreciendo. Toco malzumados. Estos mensajes increíbles de los oyentes, a ver qué dices. Feliz cumpleaños a la Minion más hermosa de la radio. Que ojalá me la vuelva a encontrar otra vez en la calle. ¿Eh? ¿Cómo bus? ¿Pensos? ¿Qué? ¿En la esquina? Es lo que vos de? A veces un man que anda con gabardina y se la abre, está en pelota. Puede ser también. Sí es de eso, sí es de eso. Pero no, no, para nada. Tiene linda. Un beso. ¿Quieres decirle algo hoy a tus seguidores y demás en tu cumpleaños, Juli? Agradecerles, agradecerles por el apoyo, por estar ahí siempre. Fieles son ellos. Me consienten así como si fueran mis novios. Señora. Sí, tengo treinta y quiero decirles que tengo treinta y siete años, no cuarenta. ¿Eh? Señora. Es el comercial, ¿no es cierto? Qué perro. Sí, sí. Peña. ¿Qué? Pues estoy siendo respetuoso. ¡Eh, peña! ¿Qué? Señora. Sí. Doña, doña. Sí, no, no. Doña me gusta más. Me gusta más doña. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Misía, Misía Casali. La madame de la radio. La mamá de la radio. No, ey. No, por favor, ya. Ya, 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 ya. Juli, de verdad, un feliz cumpleaños y ya estoy. Gracias. A pedir de tu yu, Juli. Si no, no, sirve algo bonito, me lo digan. No, grande, mi Juli. No, la verdad, estoy muy sorprendida por todo lo que han hecho hoy. O sea, de verdad, por mi cumpleaños. Oye, así ha sido esforzándonos. Funcionó, funcionó, tanto correo, tanta presión, tanto insistir. Yo me fui el fin de semana a buscar, pues, como la decoración y eso. Es cierto, es cierto, y me escribió. Y le escribí a Pacho Pacho, ¿cuál te gusta? Rosado o negro, grande, con corbatín, sin corbatín. Pues es que yo lo vi más entretenido que cualquiera con el lobito de... Pero me dio, fue una pena preguntar esas cosas porque... Sí, este como lo preguntaste. A mí me cuesta mucho preguntar esas cosas. O sea, yo no soy capaz de decirle a alguien, oye, ¿tienes decoración de Ibis? Y esas cosas porque... ¿De quién? No, pero usted dijo que era una celebración de un... O sea, cuando fue a la tienda... O sea, esto no fue una tienda de fiestas, fue una tienda, fue un sex shop. No, fui a una piñatería, piñaterías, piñaterías que hay en el centro. Es que en el centro hay de todo. Eso es como el Google de Colombia, es el centro. Sí, correcto, ahí se consigue todo. Pero cuando te preguntaban, bueno, ¿la fiesta es para quién o qué temática? ¿Qué intentabas? ¿Le decías para una niña corrompida? Yo soy de Caracol Radio, es para la W. Para la señora, para la señora. Y que la bomba esa... La bomba metalizada del Pipi, es verdad que la quieres para el retrovisor del carro. Champion. Champion, por favor. Y yo con esa pena diciéndole a una... Aparte era una señora ya. De verdad. Y yo la miraba. Le hubiera dicho, es para una señora como de tu edad. Es para Blanquita. Son los pendejos del gallo. Bueno, oyentes del gallo de Radioactiva, ya saben que hoy tenemos un nuevo episodio de El Gallo Podcast. ¿Está disponible? Sí. En las principales plataformas digitales musicales, lo encuentran en Spotify, en Deezer, en Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast. Se llama el episodio más reciente de El Gallo Podcast. Solo RBD Locas. ¿Qué titula? Solo RBD Locas. Es que es la locura en el momento, ¿no? O sea, RBD está pues arrasando todo el mundo. Piensan eso. ¿Y cuándo empiezan esos conciertos en Bogotá? En Bogotá. En Medellín. No sé, no veo la hora. Creo que noviembre. No veo la hora. Noviembre. Noviembre. Sí, más o menos octubre. La gente enloquecida. Bueno, van a poder encontrar este episodio más reciente en estas diferentes plataformas digitales musicales. También en nuestra página en Radioactiva.com. Titula Solo RBD Locas. El episodio al día de hoy de El Gallo Podcast. Bueno, y para los que se levantan y no pueden vivir así como sin muchas noticias porque tienen que estar informados y que necesitan saber qué está pasando y demás. Además, no sé si saben que dentro de las emisoras hay un área que se encarga de sugerir qué puede llegar a ser tendencia en las redes sociales gracias a las noticias que se están presentando. Sí, señor. Así como también hay medios que dan titulares, pero nosotros los hacemos de manera honesta. Exactamente. Hace un momento estuvimos también con un medio, por ejemplo. No hay comunicación, pero sí con un medio. Y pues vamos a hacer contacto rápidamente con esta área, con este departamento para que nos sugieran qué podría ser tendencia hoy en el mundo digital. Así que, buenos días. ¿Cómo están? Sí, Pacho. Este es el área, el departamento de titularidad honesta. ¡Ah, bueno! ¡Eso! ¡Champión! ¡Champión trató de decírtelo! Pero tenga mucho cuidado. Engañar, pero no tanto. Aquí mostramos la realidad con los titulares honestos. Los titulares como deben ser. El gallo de Radioactiva. A ver qué nos traen hoy tanta noticia, ¿no? Sí. Hola. 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 Cállate, Badulac. Hola, Biscocho. Cállate, cara de peña. Oiga, pero Elvis ha hablado más grueso que cualquiera de nosotros. Hola. ¿Cómo están? Bozarrón el de Elvis. Bozarrón. Titulares honestos, el día de hoy arrancamos con este titular de la prensa. Modelo de OnlyFans ofrece sus óvulos para que nazca gente bonita. ¡Ay, no me digas! Y el titular honesto, el titular que debería ser, es el siguiente. Modelo de OnlyFans ofrece óvulos para que nazca gente bonita. Y si sale brutica, ¿quién me responde? Claro, claro. ¿A quién le reclama uno? Titular de la prensa. Uy, me adelanté, perdón. Estoy precoz. Titular de la prensa. Procesión casi termina en calvario por disparo accidental de un policía. ¡Mirá! Titular honesto. El policía fijo era romano. Titular de la prensa. La gasolina en Colombia incrementó 400 pesos por galón. Tome su abril. Cada día le están clavando. Cada mes. Hasta agosto. Titular honesto. Elija o compra gasolina o compra carro. Titular de la prensa. En febrero, la tasa de desempleo en Colombia fue del 11.4%. Ándale. Titular honesto. Colombia, ya no hablamos de tasa de desempleo. Hablamos de jarra de desempleo. Contarles que un día como hoy, también se recuerda a este 3 de abril, porque en 1998, Dave Navarro fue despedido de los Red Hot Chili Peppers. ¿Y por qué? O sea, recibió carta de desempleo. En 1998, un día como hoy. Lo llamaron de recursos humanos. Qué triste. Fue despedido. También después se concentró más en su carrera solitaria y en otros proyectos. Él tiene una historia muy complicada, porque en algún momento en el show de Howard Stern, Dave Navarro contó que tuvo que vivir a los 15, creo, 16 años, que su mamá y su tía fueron asesinadas por el novio. Por el novio, ¿no, Peña? Ay, no. Por el novio de la mamá, sí. Qué horrible, por Dios. Sí, sí. Una historia complicadísima. La cogió a puñal. ¿Qué? Sí, sí, sí. Pesado. Por eso es que desde esa época también, y luego de superar semejante problema, bueno, que no sé si esto se logre superar a una cosa tan fuerte, Dave Navarro está muy metido en este tipo de campañas para proteger a las mujeres, violencia de género y todo este tipo de cosas también. O sea, pues, tan malos los de los Red Hot Chili Peppers. Pues viendo que le pasa eso y lo echan. Mal hecho. Pero ¿quién sabe por qué lo ha hecho? Pero es que fue mucho después, Wilmar. No, igual, tendrían que tenerle consideración. No, pero se sabe por qué lo echan. Pero, Wilmar, me parece que es un comentario salido de tono, yo le sacaría la tarjeta roja. Échenlo, échenlo, échenlo. También estoy de acuerdo que se merece. Y un puño, y que Juliana le pedí un puño. Cancelación, cancelación. Cancelenlo. Numeral, cancelen a Wilmar. No liberen a Willy, sino cancelen a Wilmar. Y un hashtag así nos haría más humildes. Sí, nos mantendría humildes. Uy, pero súper humildes. O sea, toda la Semana Santa nos mantendría muy humildes. Él nos dejará de publicar eso, dejará de tener eso. Yo creo que él dice, uy, no, esto es mi red, no, no puede ser. Y quítase en el legal. Manda de una vez a la gente a averiguar qué puede ser de su compañía. Echa más gente en Twitter. ¿Qué podría ser? Bueno, les propongo que recibamos algunas llamadas. Aprovechemos que son vacaciones de Semana Santa. Recibimos llamadas, sobre todo, oyentes, para que puedan felicitar también a Juliana Casali hoy en su cumpleaños. Gracias, sí, felicítenme. Oyentes que puedan llamar desde cualquier lugar del mundo, pueden llamar a la ciudad de Bogotá al 601-326-7618. También hay llamadas internacionales, no mucha gente quiere comunicarse. 601-326-7618 o al 018-095-6677. Yo apunté esta mañana. ¿Qué apuntaste? Que has pedido globos de cumpleaños, ¿no? Sí, globos, sí, torta. Torta, pero de chocolate, además se especificó. Sí, chocolate o tres leches. Tres leches. Ah, sí, le dije que la tres leches era más fácil. Sí. Tres leches. Sapo tira leches. Listo. ¿Pidió también serpentinas? Sí, serpentina. Y comidita, digo que algo como para picar. Exactamente. Me gustaría. ¿Y ya? Y ya está, pero lo anotaste, pero no hay nada. No, yo lo apunto. No, para el otro año. Pero sí, cierra los ojos un momento. Cierra los ojos. Bueno, ahí voy. Querida Juli, de verdad. Y visualiza que estás en una super fiesta en este momento. Bueno. Y que estamos acá y hay muchos globos. No, pero tampoco para gritar así como loca. Y que es una fiesta y entonces cierra los ojos. Visualízala porque es que el ser humano tiene esa capacidad que no tienen los animales. De poder visualizar las cosas que quiere y desea. Entonces visualiza tu fiesta. Hay muchos globos. Hay muchos globos de ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Imagínate. ¡Por la joven! Tú y yo en la playa. ¡Eso! Me imagino, me imagino. La arena. La arena. Visualiza. El soñor de las olas. Recorre un rato. Imagínate un stripper ahí. ¡Bésame! ¡Sebero, sin vergüenza! que bailes conmigo restregándote todo ya 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 suben ya se dan cuenta que ya está visualizando ya ahora abre los ojos lentamente abre los ojos lentamente no la desilusión no pero tampoco lo llames así tampoco lo llames así pero porque menosprecias a tus compañeros no yo no eres menosprecio no Juli de verdad pero es que yo si les pedí desde hace mucho tiempo que los globos y que la serpentina yo no escuché Juli de verdad tenés que traerlos yo creo que te faltó insistir con eso si Juli y eso no es muy ecológico bueno si es verdad pero es una vez al año tú que dices que estás en pro de lo ecológico y que mejor dicho te crees super animalista y ese tipo de cosas celebrarte cumpleaños con globos pero el aire el aire quien va a salir del aire de estos pulmoncitos míos de los del productor ya no o sea viste cuando vos sos bárbaro para las excusas no 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 vamos a recibir llamadas de los oyentes tenemos ya llamadas de los oyentes productor aquí aquí tenemos a alguien ay colgó ay hombre tenemos llamadas oyentes del gallo de radioactiva que quieran saludar y felicitar hoy a Juliana 601-326-76-18 tenemos o pueden llamar al 018-095-6677 radioactiva buenos días hola Pochito buen día buenos días quien habla habla Oscar como estás Oscar todo bien o no si super bien bueno permíteme te dejo con la homenajeada ese super bien me convenció super bien hola Oscar hola Juli como estás Oscar ¿por qué tan perdida? Oscar ¿dónde andas? estoy por aquí en mi casa yo trabajo pues en la tarde ajá pero pues si quería saludarte hoy en este día invierto un hice un poema por ti no de verdad Oscar hoy hombres así ya casi no quedan de verdad no porque soy casado si no de verdad hasta lo pienso poetas Oscar ¿me permites? ¿te puedo presentar? sí por favor ambienta el escenalito listo perfecto pero para esto es real o es una sección no no es un oyente que ya no crees tengo miedo ¿por qué no crees en estas libres expresiones? porque estás menospreciando tanto en este segmento Oscar confío en vos esto es arte señoras y señores pero ya cállense hasta que lo presente ¿listo Oscar? cállate un momentico señoras y señores oyentes del gallo de Radioactiva hoy es un día muy especial muy hoy brilla el sol somos líderes realmente todos los días brilla el sol es que a veces no lo vemos estás conmigo nos impide un poco las nubes y demás ganamos 2-0 hoy Oscar trae unas palabras para Juliana Casali en su nomomástico nomomástico bravo adelante querido Oscar bravo pensé que era más guapo hoy es una fecha muy especial es el día de mi hermosa Juliana Casali se la he hecho ya a ti que el amor en tu corazón entra y sale muchos somos los que estamos puestos Pati queriendo viajar contigo a Italia feliz cumpleaños Juliana Mami que llegue a tu vida un sugar daddy que te lleve desde New York hasta Cali aunque yo te puedo llevar a Miami Oscar ¿qué te llevó a esa inspiración en tu casa estando solo ahí en el cuarto? ¿qué pasó? le aprobaron la visa le faltó ¿qué? ¿qué en el baño? en el baño pero dile algo bonito porque de verdad parece que fueras intrascendental Oscar me encantó tu poema sos un excelente poeta y no sé qué rima con poeta en realidad sí sé pero si lo tuvieras cerca le meto un beso en la jeta si te tuvieras cerca te meto un beso en la jeta o te llevo a pasar en la jepeta pero no te muestro una teta bueno ahí está Oscar un abrazo cuídese mucho Oscar gracias poeta verdad más gente increíble el amor que derroche de amor y lo hizo en 5 minutos o sea si va a entrar a bañar no me imagino que estaría haciendo 5 minutos antes de duchar no se nota no en serio tenemos más productor más oyentes del gallo de radioactiva que llamen al 601-326-7618 es que Oscar dejó la vara muy alta tranquilos no hay necesidad de que todos tengan un poema listo no no con que llame y le doy un saludo muy parado Oscar si puede ser una copla no 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 un saludo para dedicarle un libro un manual no una escultura ya tenemos cualquier cosa de verdad cualquier cosa radioactiva buenos días buenos días quien habla Oscar Gianmarco José Pio Van Loyo uy Gianmarco Gianmarco puro nombre de cantante romántico o sea este mal se tiene que lucir se tiene que lucir no pero no le meta presión a Gianmarco no le meta presión Gianmarco queremos que saludes a Juliana Casali está contigo así que ahí la tienes para ti hola Gianmarco hola Juliana ¿cómo estás? feliz cumpleaños gracias Gianmarco ¿cómo te va? ¿dónde andas? yo voy a Quezua acá en Medellín ay que lindo acento Gianmarco venganse para acá porque se nacionaliza Antioqueña uy Juliana pero no se asuste vaya me dejó chiquita me dejó acá vaya vaya roja me sonrojaste Gianmarco acá sí le hacemos un buen cumpleaños no como sus compañeros que son como malos sí no me trajeron ni globitos ni torta tres leches ni siquiera chocolate pero es que ya no dijo Giancarlo nunca avisó nunca avisó no se avisó hasta a mí me llegó el correo de tantos fans que envió no hombre y usted que trajo pero entonces dígale algo bonito pues ya que no trajimos nada ya que está tan simple esto según usted Gianmarco decime decime algo inspírense desde Medellín y dígale algo bonito a Juliana Casal y que la tiene solita para usted solita escucho me colgó un ruido le tiene un ruido me colgó Pachito me colgó como le hace eso a la señora son los pendejos del gallo que lo hagamos nosotros pero los oyentes mi corazón oye pero hablando de eso hablando de monstruos y demás pues este no fue un monstruo pero si seguramente ustedes lo vieron porque fue tendencia hace unos días ese entre comillas uniforme que sacó la policía como inspirada en Buzz Lightyear que era como una armadura para las marchas y esto super zap ¿cómo es? super zap no sé cómo se llama no sé pero ¿saben de qué estoy hablando? ¿a qué me refiero o no? sí 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 vi la imagen fue en Cali fue en Cali que pasó ¿para qué hacen eso? es un nombre un poco confuso sí es como un robot se llama es que es Samp super Samp pero no no es Samp es PM primero super zap super zap pues en el pecho dice ZAPM sí ZAPM y quiere decir zonas de atención y prevención policial pero yo no sé si eso es como de verdad o era para los niños o qué parte del evento porque además él empieza a caminar como un robot sí 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 correcto todo es muy confuso es demasiado confuso es muy bizarro para esta época donde ve a Pixar esto se los compra no seguro un superhéroe un muñequito nuevo te los compra pero para no usarlo nunca más en la vida para dejarlo en el baúl de los recuerdos es una super armadura de un gran robot que presentaron en Cali y bueno con esto buscaban como esa brindar programas de participación a la ciudadanía a través de una amplia oferta digamos como de ayudas y cosas de estas pero era muy curioso como caminaba y fue tendencia en las redes sociales y como dijo Pacho quedó muy parecido a Buzz Lightyear si es que se parece los colores todo será que era más como medio show para los niños o algo así o algo así pero la comunidad eso dice ¿no? Vera salió de pentí pero yo no vi muchos niños en ese evento pues tampoco es que me haya puesto a buscar más información nenes de 43 años niños de metro 70 bebés viejos sí había bebés viejos sí vi por ahí sentados bebés aureos y esto lo comentaron mucho Peña la gente habló mucho de esto en las redes sociales ya que hablamos de monstruos bueno esto era un monstruo era un robot pero decían diferentes cosas acerca de esto ¿no? sí claro Pacho por ejemplo algunos de los comentarios a ver a ver Alejo Alve ¿qué dice Alejo Alve? ¿qué dijo? dijo ¿quién es? Tombocop Tombocop sí sí qué buen nombre yo le hubiera puesto me gustó a ver este yo no sé no sé si este les guste más porque Da Coppe dice Chontaduro Cop uy ese me gusta claro Chontaduro Cop porque alguien está bien tiene chontaduros en vez de balas hay que adaptarnos al platanal Álvaro Cotreras dice Chipcho Caliman Muisca Cop un poco largo es un trabalengua eso Guafle Cop sí sí Guagaro dice queje queje esa vaina queje esa vaina Alfredo Barajas dice es como un Buzz Lightyear pero pedido por Aliexpress ay sí lo que pido lo que me llega qué buen comentario este es un poco más rudo Alfredo Maya dice mandan eso para el Bajo Cauca y no regresan y con el casco este está bonito porque dice de cortesía momentos que mantienen humilde a la policía es muy cierto es muy cierto es muy cierto nos mantiene aferrados y a todos y a todos también como país como país dime que eres latinoamericano que no le manden ese video a Piqué porque ahí sí se asusta más de los latinoamericanos y Gabriel Roldán dice ese es Buzz Buzz Uco Lightyear son los pendejos del gallo vamos a revisar los titulares que traemos el día de hoy de qué se acordó qué vio no 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 estaba pensando una cosa vamos a traer los titulares no ya es hora porque ya llevamos una hora de el programa celebrando el cumpleaños de Juliana ya noticias caracol siempre arrancamos con los titulares y hoy qué pasó vamos ya es que es el cumpleaños de Juliana Casali y hoy lo estamos celebrando querida Juli feliz cumpleaños muchas gracias muchos mensajes de los oyentes del gallo no solo a través de notas de voz sino mensajes que dejan los oyentes vía twitter otros en instagram sí y bueno Juli te expresan el cariño también amor espectacular de verdad lascivia por ejemplo Wilmer Contreras dice yo también cumplo hoy qué coincidencia dice Wilmer Contreras vea feliz cumpleaños ay te gustan los Wilmares pero es que yo no sabía que era Wilmar fue una sorpresa para mí Diana Lemus se puso un poquito más trascendental dice muchachos buenos días a todos y hoy la gallinita le deseo dos cosas en el cumpleaños todo y nada todo lo que te haga sonreír y nada que te ponga triste qué bonito tremenda filósofa voy a copiar eso de verdad ponlo en tu epitafio todo y me mató no en serio que mucha gente muchos comentarios y demás vamos a revisar los titulares que traemos el día de hoy para El Gallo de Radioactiva en este insulso pero honesto programa titulares El Gallo Cumpleañero la señora ¿qué le pasa? Pacho está distraído con algo que no sé Pacho suelta el celular le abrió un infan no sé si es eso pero Pacho Only Pach la señora del programa está de cumpleaños la doña la doña la doña la doña del programa está de cumpleaños me gusta me gusta vamos a celebrar me gusta feliz cumpleaños a Juliana Casali de verdad bravo la chacu la chacu el programa la chacu doña sí chacu feliz cumpleaños a nuestra querida Juliana Casali hoy la doña del programa bravo gracias gracias Shakira se despide de Barcelona alistó maletas empacó y se fue con sus hijos ya para Miami abandonó ya Cataluña en España cómo están siendo vosotros os deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva aventura Shakira que vaya todo muy bien ha sido un placer estos años tenerte aquí con nosotros ha sido un placer antes duró en Barcelona Shakira yo creo que para la carrera de Shakira sí era mucho mejor haber estado en Miami toda la vida antes le fue muy bien también como hizo se hubiera ido desde que piqué bajo el rendimiento futbolístico que fue hace ya unos 10 años más o menos oigan qué feíto que está piqué lo vieron en la entrevista y estaba bien no sé se le vinieron los años encima tiene mala mano sí sí de verdad te juro no sé se veía y qué fue lo que dijo de los latinoamericanos de los fanáticos de Shakira que fue tendencia al fin de semana también ese man dijo que los latinoamericanos pues es que mi ex es latinoamericana entonces te imaginas lo que me han escrito por redes sociales los sudakas estos no sabes los pesados que son los sudakas ese tercer mundo que es todo alzado a ver a ver qué dijo yo te puedo poner el ejemplo yo con el tema que he pasado este año pasado que bueno mi expareja pues es latinoamericana o sea tú no sabes lo que yo voy a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella pero barbaridades miles no me importa nada de verdad o sea es cero porque porque es que no los conozco de nada son gente que y no los has conocido piqué porque no sabes los latinos como somos de verdad no sabes lo que te falta todavía dime que eres narcisista sin decirme que eres narcisista pero se está como victimizando sí es que pobre de mí y habla Bizarrap también lo que me han hecho pasar tío lo que me han hecho pasar no no el man ahí que linda pareja de verdad una cosa horrible nos han entregado tantas cosas buenas los dos al mundo que de verdad estamos tan agradecidos gracias por todo el material mejor sigamos adelante por favor América de Cali y millonarios comparten la punta no 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 comparten no mire bien la tabla comparten la punta del torneo local con 21 puntos los dos equipos están en la parte de arriba de la tabla un partido menos un partido menos cabe la aclaración millonarios con 10 juegos América con 11 no es problema de ustedes si no quieren jugar eso sí de verdad no tienen la culpa hoy el champion está como el tanerito y creo que va a tocar va a tocar hacer algo va a tocar tomar medito no 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 está el tanerito está el tanerito el perro no 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 además 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 más respeto con el líder por favor pero no 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 sentís como que se va a repetir la historia siempre pues no no sentís como que de aquí a que se repita no no sentís como que esa flema que acabas de escupir para arriba te va a caer en un ojo y en una fosa nasal y te va a ahogar está que la escupé pacho y creo que me va a caer la sensación de que ese de ese pañal de bebé recién cagadito en algún momento pueda dar la vuelta y caerle a uno en las manos y quemar quemar puede estar quemando ya veremos ya veremos señoras y señores líder 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 anuncian que Ghost va a estar en Brasil pero infortunadamente todo apunta que por Colombia no pasará esta gran banda ah pero cuál es el miedo sí hombre parece que nos quedamos primero sin la gira de los Red Hot Chili Peppers en Colombia y ahora también se anunció algunos shows de Ghost que estará acá entonces es como si la vida quisiera decir no no con el revd ya ustedes tienen cinco fechas sí pero es una triste noticia lo de Ghost lo de los Red Hot Chili Peppers de verdad de verdad o sea sí no da no da estoy esperando que se va como jodiendo que ellos digan ay ay el chiste sí 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 un mal chiste ay no vamos a ir a Colombia sí pero pero es que se le anunció o sea es gira sudamericana de Ghost y parece que que aquí Colombia no entra dentro de esta lista de países que podrán disfrutar de esta gran banda lástima porque es una gran y tremenda banda no nos hicieron ghosting ay bueno ¿cuánto estoy pensando en ese chiste? no 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 desde ayer a la noche venía trabajando en ese chiste y nada no yo me río Shampi no de verdad a la y se hicieron cosas bueno siguiente se despacha el cantante del gol contra un medio periodístico a ver que fue lo que pasó pero que despachada del señor a ver un minuto ahí pues dedicaba eso un minuto se echó a ver si Hernán Torres o que le dije yo ah perdón yo dije Daniel cuidado cuidado que eso lo sacan el pedacito y lo publican y uno no se puede equivocar nada como si fueran infalibles los señores resentidos de todas esas bloques esas cosas como que llaman eso public no sé qué metro cuánta nos ríos un poco resentidos ahí se creen perfectos entonces aclaramos profe es Hernán Torres o que fracasados que trabajan por ahí esto ha llegado muy lejos bueno pero le damos comidita háganle háganle por favor qué le pasa a este está saliendo con piqué el cantante del gol todo bipolar como bueno no importa oye sí los resentidos pero démosle de comidita pero qué pasa aquí o sea el cantante del gol qué le pasa de verdad es que se cantan sí yo no sé o sea el rumor es que un ex compañero de él trabaja ahora en pulimetro y hace a veces notas que se las dedica a el cantante como tirándole tirándole duro no pero como les digo sí están ya están de verdad residente J Balvin si no vayan a creer no cálmese solucionar hay tensión sexual no y tan trascendental qué es esto para nuestras vidas no hay pilas que Peñita trabaja ya no todos son así pues siento que Peña está en la nómina de Poli ojalá estuviera en la nómina mi amor de verdad de verdad el cantante todo enojón soy el cantante del dibujo y ojalá nunca les dé por sacar a Peña ahí porque imagínese yo soy el cantante de la pluma yo soy el cantante de las plumas del reguero el gallo por radioactiva 3 de abril hoy cumpleaños de Juliana Casal y lo estamos celebrando en radioactiva ¿cómo te has sentido hasta ahora en este programa? ¿bien? o sea ¿o has sentido algo diferente? he sentido como un sin sabor amargo porque me hacen falta como los globos pero Julio es que no avisaste yo avisé hace un montón de tiempo no no aviso de ustedes no me sorprende si fallaste en algo fue no haber avisado vengo avisando o sea les hice la cuenta regresiva como en el mundial más o menos yo estoy apuntando globos ¿y qué más? globos, tortas, serpentinas torta torta serpentinas serpentinas y algo para picar tipo papitas así como algo para picar gente jejen en una organización de estas violentas eso debe ser muy difícil necesito algo para picar sí hombre una picadita una picadita si alguien nos puede traer un poquito de jejen hoy al programa pues de más que podemos cumplir ese sueño no pero sabes que ya los oyentes empezaron a enviar notas de voz saludos también a través de las diferentes redes sociales de Radioactiva hoy por tu cumpleaños vamos a ver algunos ¿te parece? por favor sí bueno algunos oyentes que ya han enviado por acá al 300 534776 los oímos en el gallo de Radioactiva buenos días buenos días galleros buenos días herrinita pues feliz cumpleaños gracias que este día sea muy especial que este día tus compañeros te lo celebren como es de vida es más o menos muchas gracias por alegrar las mañanas abra la boca hermosa gloriosa voz tienes sueño y también gracias por alegrarnos el ojo escondido de la esposa estaba en el baño me hizo acordar a mi ex que me manda a ver si el productor se concentra en lugar de estarse riendo por allá en la esquina de los oyentes usted sí es que no respeta ¿no? los oyentes no 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 es que él él estaba hablando así como yo sé que Semana Santa debe ser época de paz pero ojalá aparezca alguien y lo levante tenemos más notas de voz Juli oyentes que te quieren dejar estos mensajes veo que ya empiezas a tener lágrimas de felicidad increíble sonrisa se me dio algo al ojo en serio es que vos teso muy duro pacho no no he vos tesado pachito yo no vos teso en este programa este programa a mi no me hace no y hoy que estoy acá no ha agarrado ni una sola vez el teléfono el celular increíble de verdad agarrado nada a ver vamos a oír más notas de voz mensajes de los oyentes hoy en el gallo por el cumpleaños de Juliana Casali hola Juli feliz cumpleaños eso espero que cumples muchísimos años más gracias me hubiera gustado que hubieran sido en compañía mía pero no me diste match en Tinder nos hubiéramos encontrado hoy pastelero te hubiera hecho tu deliciosa torta de chocolate pero bueno así es la vida pero yo como sé de todas maneras es que la pases muy muy bien con todos estos amigos del gallo sentí un poquito como de rencor es pastelero pero con toda razón yo también tendría rencor y estaría lleno de ese odio yo te quiero pedir algo hoy en el día de tu cumpleaños para que tú no tengas que trabajar ni nada que te parece si yo soy el community manager de tu OnlyFans hoy y les contesto a tus seguidores pero te abro la parte de comentarios no no solo comentarios yo no tengo que ver las fotos solo los comentarios y yo les contesto a ellos el día de hoy es un placer y te colaboro con eso para que no te estreses mucho y pienso como contestarías tú y yo lo abro ahí en tu portátil no no porque luego me queda aquí la sesión me queda la sesión automática ay en el mío si si quieres ya te lo paso porque luego me da por ver las fotos y no quiero perder como esa bueno lo cierro antes de irme si no 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 pero que yo les pueda contestar a los que están escribiendo hoy en tu OnlyFans y les pueda decir oye gracias les digo algunas cositas hola pero no te preocupes por eso hoy pero te vas a hacer pasar por mí o vas a decirle hola soy Pacho muchas gracias por esas palabras voy a contestar como si fueras tú realmente hoy voy a ser tu community manager voy a tomar fotos ahí a veces un poco pesadas no pero yo conté que asco che le dices que asco che yo conté un poquito de cosas y más o menos para quitarte digamos como esa presión hoy colaborarte contestándole a tus fans listo te parece sí pero si lo abro en tu computador porque acá bueno sí ya en un momento lo puedes abrir aquí en mi computador pero me pasas de una vez a los mensajes no a las fotos que no me quede eso ahí no no te va a quedar no no que me quede ahí el pantallazo y demás listo perfecto entonces lo hacemos tenemos más notas de voz increíble el amor de los oyentes hoy en tu cumpleaños mis remolones hermosos mis tesoritos increíble de verdad oigamos por favor estas notas de voz que ya han dejado al gallo de radioactiva oiga ya que pusieron la de Diomedes porque no ponen el bodrio de señora de las cuatro de caspa Juliana los remolones o sea esto por favor yo le filtro yo le filtro yo le filtro a ustedes los audios porque tengo que salir este no pero eso es la gente Juli no esa es la mala gente que culpa y eso es señora de las cuatro de caspa el man redondea está bien que redondea su estamos más cerca de los cuarenta que los seis que redondea su anillo quédese con las vueltas si bien señora de las cuatro déjala treinta y siete de las tres treinta y siete cuarenta a mucho está cerca de cuarenta y cuando cumpla cuarenta ¿sabes cómo lo voy a festejar? no, no me imagino cerrando no, mira ahora Cristina no abriendo Facebook como los de cuarenta el caño por radioactiva el caño por radioactiva de cuarenta no 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 no